En nuestra presentación, señores, momento de recordar. Arrancamos un nuevo bloque. En Ticket al Show nos metemos nuevamente en una de las cinco noches que tuvo. Esta es la segunda y, por supuesto, ustedes ahí que tienen la posibilidad de recordar, al ser memoria, quiénes son los artistas que pasaron por la segunda noche. Es ahí donde estuvo Ulises Bueno y nosotros, con la posibilidad de poder mostrártelo a vos, estés donde estés, a pesar del que pasó ya el tiempo, pero bueno, muchos festivales, muchos recitales, mucho evento en donde Ticket al Show estuvo y que, por supuesto, iba un poco demorando la entrega, la muestra, de lo que fue esta muy buena edición del Festival 2018 de La Salamanca. Llegó el momento, ya pasamos por la primera noche, estamos dentro de la segunda y allí es donde nos paramos porque, claro, tenemos hoy un programa dedicado exclusivamente a él, al cordobés, a Ulises Bueno, con su cuarteto y de esta manera. Con la bandera, con la batalla también presente. Con la bandera, con la bandera, con la bandera, con su cuarentena, ENSANDO, POINT dismiss Commission Vis거o de hospitality Yo he salido algunos ratos por entretenerme, pero me acordé de ti. He tirado por el suelo nuestras cosas, de alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón, al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo dice? ¿Cómo? No esperaban verme así. Si te sientas, yo voy pidiendo algo de cena. Si te acercas, mis manos no celebrarán. No pretendo ni saber ni yo contarte, lo que quiero es que me agarres y me lleves al final. Que de un salto me he tirado del colchón, al tener la sensación de que alguien violó mi puerta. Ya me despedí de un vol muy valiente. Mis palabras y frustrdes ya no esperaban verme así. Viva el nueve días Como se hace una vida contigo ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un gol muy valiente Mis palabras imprudentes ya me esperaban verme sin ti ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un gol muy valiente Mis palabras imprudentes ya me esperaban verme sin ti Viva el nueve días Viva el nueve días Viva el nueve días Señor, en la gran noche de la fiesta de la Salamanca En la gran noche de la fiesta Viva el nueve días Viva el nueve días Viva el nueve días No sabes, yo sé que lo sabes Se nota, es fácil saberlo Sé que tus cadenas miden veinticuatro besos No sabes por qué es evidente No sabes de a todo el planeta No son necesarios los trucos Si hay magia en la mesa Y aunque sé que tú me sobras Y aunque sé que tú me sobras Ya lo sabes Yo te lo digo Que te quiero, te quiero, te quiero No sé si me explico Me pide y cruzo el campo de batalla Si te arma ni te lejos se activarás Te miro y es posible y es imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es tu bombada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo los pies en el suelo Contigo mi alma en el cielo Yo sé exactamente quién soy Y camino sin miedo Y me gusta navegar por la galaxia De tu sonrisa Ser tu guerra, tu fiesta, tu fiesta Un balabarista Te miro y cruzo el campo de batalla Sin armas, ni chalecos, activarás Te miro y es posible y es imposible Te miro y veo magia Contigo soy el guerrero valiente Tu abrazo es tu bombada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Y no sé que contigo siempre No sé que contigo siempre Te miro a cruzar el campo de batalla, sin árboles ya lejos activarás Te miro y es posible, imposible, te miro y veo magia Contigo soy el miedo en un valiente, tu abrazo es tu bombada que me cura Por eso sabes que contigo siempre Lo que con nadie nunca Contigo siempre Vamos a cantarlo todos juntos ahora con el Uli y en la vida, en la vida siempre hay que intentarlo, siempre A ver como dice No puedo explicar qué pasó, no lo puedo decirte que no funcionó Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano de oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento ¿Cómo? Música Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Que alguien me dio un mapa que me dio un mapa Que quien me dio un mapa que 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 me hay que cantar Un poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando Como el agua se hace hielo, nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos como seres humanos Fuimos salvajes de animales y hasta que nos matamos Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía Te lo dije que si no lo intentas no sabrías Y si algún día funcionaría Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Diciendo que hace tiempo se me escapa Nunca, nunca, tus palabras en mis madrugadas Que el viento traes desde tu casa Esa melodía que no, que no se acaba Nunca, 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 nunca Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Diciendo que hace tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Diciendo que hace tiempo se me escapa De cantar, de cantar, tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa Esta melodía que no, que no se acaba Nunca Nos metemos en una nueva pausa Ya venimos con más de Ticket al Show Fuegos salvajes, de animales, de hasta que...